Hoy os traigo un tema que está causando revuelo en el mundo de la salud, la N-acetilcisteína, NAC para los amigos. Este suplemento está ganando fama por sus múltiples beneficios y su versatilidad. Vas a descubrir los usos y ventajas de la NAC, desde mejorar funciones pulmonares hasta ayudar en el manejo de trastornos psiquiátricos, ya que este compuesto está demostrando que tiene muchas cosas que ofrecer. Quédate si estás buscando mejorar tu calidad de vida o hacerle frente a algunas afecciones de manera efectiva. Quédate para descubrir cómo la N-acetilcisteína puede ser un aliado en vuestro camino hacia una vida más saludable. Y eso te interesa. Vamos a hablar de una de las aplicaciones más chulas de la N-acetilcisteína, su uso en casos de sobredosis de paracetamol, que igual lo conocéis como acetaminofén. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha dado el visto bueno a la N-acetilcisteína como tratamiento para estas sobredosis. ¿Pero por qué la N-acetilcisteína y no otra cosa? Os lo explico. Resulta que cuando nuestro hígado se pone a trabajar con el paracetamol, necesita cisteína, un aminoácido que es parte fundamental de la N-acetilcisteína. Si alguien se pasa con el acetaminofén, aportar NAC es como enviar refuerzos de cisteína al hígado, ayudándolo a desintoxicarse y a prevenir daños mayores. Siguiendo con las maravillas de la NAC, quiero contaros ahora cómo este suplemento puede beneficiar nuestra salud respiratoria. Varios ensayos clínicos han visto que la N-acetilcisteína es una buena herramienta para luchar contra resfriados, infecciones respiratorias, bronquitis y hasta el asma. Y aquí viene lo interesante. Una de las claves de su éxito es su capacidad para aumentar los niveles de glutatión, un antioxidante que es muy importante en nuestros pulmones. ¿Qué cómo puede ayudarnos a respirar mejor? Pues si tienes bronquitis o asma, la N-acetilcisteína puede ayudar a calmar la inflamación de los bronquios y a reducir esa molesta producción de moco, lo que se traduce en una respiración más tranquila y menos pitidos. En época de resfriados y gripe, la N-acetilcisteína puede aliviar la gravedad y acortar la duración de estas infecciones. Vamos, que tener un bote de N-acetilcisteína en casa durante el invierno puede ser una buena idea. Y ahora os traigo un poco de esperanza para muchas mujeres. La N-acetilcisteína y su relación con el síndrome de ovario poliquístico. Esta enfermedad afecta a muchas mujeres y es un combo de desequilibrios hormonales, quistes en los ovarios y resistencia a la insulina. Y aquí es donde la N-acetilcisteína entra en juego. La acción de la N-acetilcisteína en el síndrome de ovario poliquístico está en cómo mejora la sensibilidad a la insulina. Por eso resulta que la N-acetilcisteína ayuda a que el cuerpo reaccione mejor a la insulina. Y eso puede ser una gran ayuda para regular mejor todo el desequilibrio hormonal y menstrual. Ahora quiero contaros algo que puede interesar especialmente a las futuras mamás. Resulta que la N-acetilcisteína no solo es útil en temas como el ovario poliquístico, sino que también tiene su papel importante durante el embarazo y el parto. Sí, estamos hablando de prevenir complicaciones en embarazos, especialmente en mujeres con historial de vaginitis bacteriana y partos prematuros. Los ginecólogos están apoyándose en este suplemento para minimizar los riesgos asociados con algunas condiciones médicas en el embarazo. Este área de investigación es muy prometedora y sigue dando resultados que nos hacen ser optimistas. Otro punto a favor de la N-acetilcisteína es su papel en la lucha contra la colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria del intestino que puede dar mucho la lata. Para quienes la padecen puede ser una noticia esperanzadora, ya que la N-acetilcisteína ha mostrado ser un aliado en esta enfermedad, reduciendo la inflamación y ayudando a mantener en buen estado las células del colon. ¿Cómo lo hace? Pues parece que la N-acetilcisteína tiene la cualidad de cuidar las células del colon, manteniéndolas sanas y fuertes, lo que implica un colon que funciona mejor y un sistema digestivo más sano. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Ahora toca hablar de un tema delicado. El cáncer, esta es una de esas enfermedades que nos hace pensar y pensar en lo frágil que puede ser la salud. Cuando alguien está pasando por radioterapia o quimioterapia, que son los tratamientos habituales contra el cáncer, el hígado puede sufrir. Estos tratamientos son necesarios, pero a veces pueden dañar el hígado. Y aquí es donde la N-acetilcisteína actúa como un escudo, protegiendo este órgano vital y ayudando a que el cuerpo tolere un poquito mejor la terapia contra el cáncer. Y para los deportistas y amantes del ejercicio que me escuchéis, aquí viene algo que os va a interesar. La N-acetilcisteína puede ser un gran aliado para mejorar el rendimiento deportivo. Sí, este suplemento no solo es bueno para la salud en general, sino que también puede darnos un empujoncito extra en los entrenamientos, especialmente si tenéis bajos niveles de glutatión. ¿Qué cómo actúa? Pues puede mejorar el rendimiento. Y así, si lo que quieres es aumentar tu resistencia y capacidad en el ejercicio, la N-acetilcisteína puede ser la respuesta. Pero es que además puede ayudarnos a recuperar más rápido después de un entrenamiento intenso, ya que reduce el estrés oxidativo en los músculos, lo que significa menos dolor y fatiga después del ejercicio. Y para sorpresa de muchos, la N-acetilcisteína no solo trabaja desde nuestro interior, sino que también puede ser un aliado en la lucha contra el acné, cuando se usa de forma tópica. Sí, hablamos de aplicar la N-acetilcisteína directamente sobre la piel. Y aunque todavía se está investigando cómo funciona exactamente, hay estudios que están mostrando resultados bastante prometedores en la reducción de las lesiones causadas por el acné. Sin embargo, antes de que salgas corriendo a probarla, es importante recordar que siempre es mejor hablar primero con un dermatólogo. Ellos os pueden guiar sobre cómo usar la N-acetilcisteína en este contexto y asegurarse de que sea seguro y adecuado para vuestra piel. Y ahora algo que es realmente sorprendente. La N-acetilcisteína también es una defensora del sistema nervioso. Sí, en enfermedades tan duras como el Alzheimer o el Parkinson. Donde el daño a las células nerviosas es el gran enemigo, la N-acetilcisteína está demostrando que puede ser de ayuda contra los radicales libres, que pueden acelerar el deterioro de las células nerviosas. Imaginaos tener un aliado que pueda ayudar a luchar contra uno de los factores que empeoran estas enfermedades. Esto podría significar un cambio importante en cómo evolucionan el Alzheimer y el Parkinson, que son condiciones que afectan la vida de tantas personas y sus familias. Aunque todavía hay mucho camino por recorrer en la investigación, los avances que estamos viendo con la N-acetilcisteína nos dan una chispa de esperanza. Y para cerrar con una nota que dará esperanza a muchas parejas, os traigo un descubrimiento sobre la N-acetilcisteína que es realmente alentador. Un estudio ha encontrado que puede mejorar la cantidad y la movilidad de los espermatozoides en hombres que tienen problemas de fertilidad. Esto es una noticia excelente para aquellas parejas que están buscando concebir. Imaginaos un suplemento que pueda ayudar en el camino hacia la paternidad. Así que para todas las parejas que están en esa búsqueda, la N-acetilcisteína podría ser una opción a explorar. Siempre, claro está, bajo el consejo y la supervisión de un profesional de la salud. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el universo de la N-acetilcisteína. Recordad siempre que a pesar de su impresionante abanico de beneficios, la N-acetilcisteína no reemplaza la atención médica profesional. Antes de comenzar a utilizar cualquier suplemento, es importante consultar con un médico o profesional de la salud. Como hemos visto, este suplemento, en determinados casos, puede ser de ayuda en nuestro camino hacia una mejor calidad de vida. ¿De qué manera crees que la N-acetilcisteína podría cambiar el enfoque de la medicina y la salud en el futuro? ¿Tienes alguna experiencia personal o conocimiento sobre la N-acetilcisteína que quieras compartir? Tu perspectiva y experiencia es esencial para enriquecer esta conversación. Te animo a compartir tus ideas y a sumarte a este fascinante diálogo sobre salud y ciencia. Y si lo haces con la frase prometedora N-acetilcisteína, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo es dejar un comentario. Ya que si comentas, es más fácil que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre un carbohidrato que es peor que el azúcar. Vamos con la N-acetilcisteína, ahí a tope.